El auténtico y original Nancy Plus El auténtico y original Nancy Plus Nace solito Nancy en 1979 En la colonia Tornado Julio de Efe El verraco de ultramar Nancy Plus El verraco de ultramar Nancy Plus La música de la costa atlántica colombiana La música de la costa atlántica colombiana El discurso y sonido Nancy Desde la ciudad de los palacios El papá de los pollitos Nancy Plus El papá de los pollitos barraquitos Nancy El papá de los pollitos barraquitos Nancy Plus Esta es la cumbia del año 2019 Con solito Nancy Esta es la cumbia del año 2019 Con solito Nancy Los tesoros tropicales de la cumbia costeña Los tesoros tropicales de la cumbia costeña Colombia y su música Colombia y su música Cumbia, deitas y guarachacas El maestros tropicales de la cumbia costeña El maestro de la cumbia colombiana Israel Ballanty Plus El maestro de la cumbia colombiana Israel Ballanty Plus ¡Suscríbete al canal!